¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Qué lindo tenerlos de nuevo aquí en mi canal! Mi nombre es Natalia y les mando un beso enorme desde Costa Rica. Como vieron en el título, la clase de hoy es una clase Ponte Fit Bailando Flash porque tiene una menor duración pero es igual de intensa y de deliciosa que todas las demás. Así que espero que la aprovechen si tienen poquito tiempo para que salgan de su ejercicio rápidamente el día de hoy. Vayan a alistar su hidratación, su ropita cómoda y por supuesto vayan a seguirme en Instagram si no lo han hecho para que vean las cositas de baile y ejercicio que les dejo por allá. Espero que estén listísimos. ¡Vamos a bailar! Recorde que ya todo en el contexto más, 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 más. Escapamos juntos, pero en el sol caeré. ¡Vámonos a la playa! ¡Vámonos a la playa! ¡Pá cubrierte el alma! ¡Cierra la pantalla! ¡Cabre la medalla! ¡Todo en el Caribe! Viendo tu cintura, tú le coqueteas. ¡Ven de boca a bullas! ¡Vamos pa' la playa! ¡Pá cubrierte el alma! ¡Cierra la pantalla! ¡Abre la medalla! ¡Cabre la medalla! ¡Todo en el Caribe! ¡Ven de boca a bullas! ¡Cabre la medalla! 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 ¡Cabre Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Pasó las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar, tostandose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer, Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer, Eva María se fue Venga Y esto es Plancha Bailable Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, Eva María se fue Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, Eva María se fue? Mambo Eva María se fue Blanca Bailable Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Y entonces Eva María se fue Más duro, más duro, más duro Más que el party se active, más que el party se active Más duro, más duro Más que el party se active, más que el party se active Eso te lo enseñé yo Eso te lo enseñé yo En aquévete se lo dare, porque vienen. Cuando caminas en aquévete se bailan. Tu byme es de la nina. Cuando te pasan buscando. En aquévete, se me Ireland. Cuando estás pasando, en aquévete se lo dare. En aquévete se se meola. En aquévete se misión? Por el anime a tu producto que anden amamos, en aquévete. producing uno de mi Cham flailla. Cuando te vas me hablara, sirena corriendo solo en arena con su cocia boxeando un tire. Le borra fuego con la perna con los hips y se metea. No me enriquea, bebe. ¿Entiendes? Si, quien no toca. El candelita no busca la piel de esta bruza esquilla. Que es un equi nada pille con un palmo de una rapille. Menos coppille pa' ella doy la martille. Que son de como ella pa' que el golpe le de pille. Ya se usa el body como otra le exige. No quiere soplar porque le pague los pille. Quiere su machote que la saque y le enfile. La música sonada y pa' que el party se active Toma una punta me llanía pa' que baile y la pide Un powder, powder por narito me escribe Mala vida es como una o de bebé puna rive Que después no te acabo ni de muerto en hacer conmigo Un powder, powder por narito me escribe Un powder, powder por narito me escribe Pa' que el party se active Pa' que baile y la pide Un powder, powder, un powder Un powder, un powder, un powder Un powder, un powder Un powder, un powder Un powder, un powder, un powder Pa' que baile y la pide M-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-se de fuente en la vallan, no falles ni ma'vayas, montes o cuerpo de sirena, porque el trozo de la arena, lo se sucio se aproximando bien, se borra estan con volgas en la canisa y cerratean, que no te pierdas y te vienes. Un lado frío, un lado frío, a que baile el lapideón, un lado frío, un lado frío, a que baile el lapideón, un lado frío, un lado frío, a que baile el lapideón, Pa' que el party se active Pa' que el party se active Sencillo Mírame de frente Tu papá Eso te lo enseñé yo Eso que tú haces te lo enseñé yo, va DJ Napa Muy bien chicos, vamos a tomar agüita ¿Cómo vamos con esta bailada? Respiren, tomen aire que aquí seguimos Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome allí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y seré la mejor parte que hay de ti Música Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarra tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarra tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y seré la mejor parte que hay de mí Música Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarra tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarra tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Música Deja que la vida pase al lado tuyo Y seré luz en tu senda Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Mantener la llama encendida Amarte sin medida y sin barrera Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Ser tu mejor noticia Tu ansia mayor Tu pasión Ser tu flor en primavera Música Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarra tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarra tu mano donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte para siempre Música Ate Bahia É diferente, vem com a gente Quero ver geral pirato Nessa dança muito louco Eu não quero ninguém parado E jogue seus braços para trás Balança seu pescoço No swing da batida Com o morto muito louco Paraparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y aquí está bien, aquí está bien, muy bien Y aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien Y aquí está bien, aquí está bien Y aquí está bien, aquí está bien Y 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 aquí está bien Mezcla, la cacare de mis tres versos, aquí haría No me casas, a la cucharadinha Ella está loca y tú quieres que la tarde cargarás Quieres no esperar y no la quieren besar Porque quiere amar, a esta cucharadinha Tu caracha va a quedar con dinero y no cocina Para escapar, de la cucharadinha Si no hay detecida, tú la puedes avanzar Deja o lalá, chuta o lalá, bate bate o lalá Que o Lulu vai te pegar, é Deja o lalá, chuta o lalá, bate bate o lalá Que o Lulu vai te pegar, o pega ela Lulu Pex, pex, 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 pex Pex, 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 pex Pex, 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 pex Pex, 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 pex This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Pex, the night lights, luego Tú lo que quieres, dinero De parecho y de extremo, 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 extremo Ritmo Y que suene la palma, la palma, la palma Que suene La máquina No soy ni Ritmo ni soy Nike Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Ando claro que esto es mi culpa Como Canelo en el ring nada me asusta Sigo en la base y la paz no me la tumba Una matata como Timon y Pumba Volpa, leyenda, así que dale zumba Lo despozigo con la vibra que me alumbra Ella es pa' la tumba, nosotros pa' la rupa This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Pex, the night lights, luego Tú lo que quieres, dinero De parecho y de extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Pex, the night lights, luego Toda la noche rompemos Tú lo que quieres, dinero Oh, yeah De parecho y de extremo, 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 extremo Y la mano para arriba haciendo palmas Palmas, 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 palmas This is the fucking remix Ok Llegó la máquina Super confia You ready? Let's go Na, 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 na No vamos a parar, rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señor oficial Muévelo, hoy vamos a rumbear Na, 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 na Na, 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 na Toda la mano pa' arriba, muévelo Con total flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señor oficial Muévelo, hoy vamos a rumbear Toda la manito pa' arriba Toda la manito pa' arriba Toda la manito pa' arriba Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Señora porque con otra está Pintiendo que otra se puede amar Supercumbia Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Supercumbia La máquina Muy bien chicos Respiren Tomen un poquito de agüita No se me vayan Porque ya ustedes saben Que no terminamos esta clase Sin antes estirar Muy importante para que esta clase Nos haga el mayor efecto Así que quédense conmigo Pero es que ya no me aguanto las ganas Y te diré Que tu mirada me queda bien Que había soñado y ya sé con quién Si me quieres hablar yo te preguntaré Dime que estás sola Y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas Si estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro Me enamoro de ti De ti Cuando te vi Todo se fue en un momento Y dejé de existir Como perdido en el tiempo Y gracias a ti volví a encontrar Me volvió la voz para cantarlo Sé bien Te volveré a preguntar Dime que estás sola Y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas Si estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro Me enamoro de ti De ti De ti Cuando la noche se convierte en un amanecer Yo nunca supe enamorarme y me paso contigo Solo me pasa contigo Busca en la vida Busca en la vida mis razones para ser feliz Hoy tengo todo lo que quiero Y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Dime que estás sola Y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas Si estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Y te juro que si conmigo te vas Y con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro Me enamoro Y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas Si estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro Me enamoro Muy bien chicos Así terminamos nuestro cardio del día de hoy Muy importante Vayan a los comentarios y me cuentan Si les gustó este tipo de clase Y quieren que les haga más Vayan a compartir este video Y por supuesto a suscribirse al canal Si no lo han hecho Muchísimas gracias por estar aquí chicos Nos vemos en la próxima Chao